Primer golpe de la Guardia Nacional. Cae Red Internacional de Trata en Tlaxcala. Trata de personas es la acusación que pesa sobre los detenidos, grupos que eran parte de una familia y operaban en diferentes entidades. Policía Federal, Guardia Nacional y FGR desmantelaron una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. Elementos de la Policía Federal, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, detuvieron a ocho personas. Los detenidos están vinculados a una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. Asimismo, rescataron a siete migrantes de nacionalidad hondureña en el municipio de Acuamala, de Miguel Hidalgo, Tlaxcala. De acuerdo a la información oficial dada a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajos de investigación permitieron dar con el grupo operaciones en varios estados. Las personas fueron identificadas como integrantes de una familia y operaban principalmente en los estados de Baja California, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos y Puebla. Derivado de su historial financiero, se logró ubicar a quienes fungían como prestanombres y recibían depósitos bancarios de las víctimas. Su modo de operar consistía en enganchar a las víctimas a través del enamoramiento, para posteriormente obligarlas a prostituirse en diferentes estados de la República y cubrir una cuota diaria. A través de la entrega de diversos informes policiales, se obtuvieron órdenes de cateo y de aprehensión. Estos informes permitieron implementar operativos simultáneos en nueve inmuebles, donde se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión, migrantes rescatados. Los elementos aprendieron a dos hombres, cinco mujeres y siete migrantes rescatados de nacionalidad hondureña, a quienes se les brindó la atención necesaria con estricto apego a sus derechos humanos. Otro de los operativos se implementó en Puebla, donde detuvieron a otro hombre cuando se ocultaba en un hotel del centro de la ciudad. Para continuar con las indagatorias, las personas detenidas, junto con los migrantes liberados, quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.